El Frente Ciudadano por México, conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, afirmó que la candidatura de José Antonio Mit como abanderado del PRI a la Presidencia de la República no afectará en nada al Frente ni a Morena, ya que sigue representando los mismos intereses y al mismo grupo que lucra con la miseria y pobreza de la gente. Abundó que se trata de una acción desesperada del PRI por tratar de ubicarse arriba en las encuestas con un candidato disfrazado de externo. Tras declararse culpable del delito de peculado, el exsecretario de Educación de Chihuahua Ricardo Yañez Herrera fue condenado a cuatro años de prisión por haber desviado recursos millonarios en contubernio con el exgobernador de esa entidad César Duarte. Además de esta pena deberá cubrir una multa de 504 mil 183 pesos y pagar la reparación del daño en un plazo de tres meses por 246 millones de pesos. También quedará inhabilitado por ocupar cargos públicos por cuatro años. A nivel internacional, México ocupa el quinto lugar en el delito de trata de personas. Alertó Renato Sales Heredia, un misionado nacional de seguridad. Agregó que es necesario reforzar los mecanismos de colaboración con otras naciones para atacar este problema. El Instituto Mexicano del Seguro Social exhortó a la población en general a no recorrer a la automedicación en caso de sufrir síntomas de enfermedades respiratorias. En esa temporada invernal señaló que esta práctica contribuye a que un simple cuadro gripal llegue a complicarse, convirtiéndose desde una infección en oídos, meningitis, neumonía o bronquitis. Por lo que recalcó es importante que desde las primeras manifestaciones se acuda a un médico general.